¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Está feliz? Venga, para acá, bien rebojadita, ¿eh? Está más rebojada que las croquetas que hago hoy en mi casa. ¡Pieja! ¿Vamos? Pues venga, con ella. Trabajará junto a Triana, ¿eh? Sambra. Para que valoren ustedes un poquito más, si cabe, este número, yo les podría decir que estos animales permanecen 365 días sobre 365 días que tiene el año encerrados en boxes, cuadras, establos, como quieran ustedes llamarlo, y que simplemente salen de ellos para trabajar en casa o para trabajar, como ven aquí, entonces lo que más ansían es la libertad, por eso esto se llama toma en libertad, y por eso tiene la complicación que tiene, porque el animal podría irse, escaparse por la plaza, pero de momento ya ven ustedes como Triana va trabajando. Trabajamos esa pirueta inversa, se agirar del cuerpo sobre la mano. Vamos con este paso español. ¿Te pides a la pirueta a otra mano? La dices Sandra y Triana. Ah, no, sí, la Sandra. ¿Quieres esperar? Que me pica la cara, hombre. Utilizando de nuevo esta varita para solicitar, no para castigar. Hacemos muchísimo hincapié en ello. A dormir, Triana. A dormir, Triana. Ahí, sentadita, saludando. Muy bien. Incitando a la que saluda por las alturas, el animal, con respeto, con miedo, no quiere dañar a su amiga. Comentarles que si la doma en sí, el trabajo con los caballos amarrados a ti, con una silla encima, conlleva tiempo, trabajo, muchísimo esfuerzo, muchas horas invertidas por ambas partes, la doma en libertad ya es mi descuento. Imagínense ustedes. Lo primero que tienes que intentar es ser amigo del animal. Una bonita instantánea. Hace tiempo leí una fábula que terminaba diciendo hacer un amigo es una gracia, tener un amigo es un don, conservar un amigo es una virtud y ser un amigo un honor. Está disfrutando de esa libertad, es curiosa, Triana. Como casi todas las almacenes, aunque hay hombres también bastante cotillas, ¿eh? Dale, duro caballo, eso es por una bota. Ella tiene que ha hecho su paso español, que ha hecho su pirueta, que se ha sentado, que se ha tumbado, que ha saludado. ¿Qué más quieres? Dice, ¿qué más quieres? Ahora, mi paseito. Venga, acudiendo a la llamada. Y hasta aquí llegó, señoras y señores, nuestro espectáculo. Esperando, y deseando que, si es un poco menos fuerte, haya sido de su agrado. No podemos despedirnos. Sí, me dicen que van a entrar a saludar estos chicos. ¡Gracias! 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 El torneo ha salido muy bien, ¿verdad? Redondo. Vale, y esperemos que el próximo nos haga mejor. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.